Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión realizaremos una interfaz, un circuito para crear la interfaz de RS-232 a TTL o serial para poder conectar nuestro circuito directamente a una computadora laptop o PC y poder programar un microcontrolador de una forma muy sencilla sin utilizar el circuito integrado MAX-232 que es muy usado pero muchas veces no se encuentra o no hay los recursos suficientes podemos crear este conversor muy fácil como lo vemos aquí ya está finalizado, tiene el conector RS-232 hembra para conectarlo directamente a una PC o a una computadora y tenemos aquí los cuatro pines de salida, uno sería BCC, GND, TX y RX que son para transmitir y recibir la información este LED amarillo que ven aquí es el LED de encendido, el LED verde nos indicará cuando esté transmitiendo información y el LED rojo nos indicará cuando esté recibiendo, vamos a conectarlo rápidamente para verificar aquí iría el negativo y aquí el positivo este LED nos indica que está encendido podemos probarlo con una computadora cargando un programa o un microcontrolador con putloader precargado y bueno amigos vamos a verificar cómo es que funciona y cómo es que se hace bueno amigos les presento la lista de materiales para crear el circuito de RS-232 ATTL o su conexión serial los materiales son los siguientes utilizaremos tres resistores de 10 kilómetros y tres resistores de 4.7 kilómetros un transistor NPNBJT y otro PNP en este caso el NPN es el 2N3904 y el PNP es 2N3906 una placa preperforada como pueden ver aquí yo ya conecté y ya soldé los headers para que puedan ustedes también al mismo tiempo posicionar el conector de RS-232 y usaremos un conector hembra un diodo de rápida conmutación que es el 1N4148 un capacitor de 100 nanofaradios este capacitor es un capacitor cerámico tres diodos LED del color que ustedes deseen uno lo ocuparemos para indicar el estado de encendido del circuito otro para cuando transmita datos y otro para cuando esté recibiendo datos conectores hembra ya se pueden ustedes elegir entre hembra o macho para realizar la interconexión entre el microcontrolador y la conversión de serial a RS-232 y bueno las resistencias de los LEDs estas resistencias son 3 de 470 ohms si ustedes no tienen este valor pueden escoger un valor aproximado de entre 220 ohms y 1 kilo ohm ahora verificamos como es que se hace el circuito y como es que funciona bueno amigos este es el diagrama electrónico el circuito convertirá los niveles de voltaje de TTL o 5 volts a los requeridos para la interfaz RS-232 que logrará así comunicar un microcontrolador con el puerto de la computadora su voltaje de alimentación puede ir desde 3.3 volts a 5 volts yo recomendaría que usáramos 5 volts pero bueno ustedes pueden elegir entre este rango para los requerimientos del protocolo RS-232 obtendremos un 1 lógico en la entrada del receptor desde menos 3 a menos 25 volts y un 0 lógico desde más 3 a más 25 volts viendo el circuito de derecha a izquierda tenemos al conector RS-232 hembra que usa los pines 2, 3 y 5 el pin 2 es de recepción de información el pin 3 es de transmisión de información y el pin 5 simplemente es tierra de señal el capacitor de 100 nF que se encuentra entre el receptor de 4.7 kilo ohms y el diodo de rápida conmutación 1N4148 es utilizado para generar los menos 12 volts para la transmisión de datos de retorno y es recargado por el diodo 1N4148 cuando está polarizado directamente el transistor PNP que tenemos aquí arriba que es un 2N3906 su emisor irá a positivo de la señal del micro que sería un voltaje desde 3.3 a 5 volts tiene una retroalimentación de base compuesta por el divisor de voltaje creado por los resistores de 10 kilo ohms que crearían en teoría un voltaje de VCC entre 2 debido a que son resistencias del mismo valor aquí abajo tenemos el transistor NPN que en este caso utilizamos el 2N3904 su colector va a positivo a través de este resistor de 10 kilo ohms y su emisor irá a negativo esto quiere decir que está polarizado en emisor común porque el emisor va a GND o común en la base tenemos un divisor de voltaje creado por resistencias de 4.7 kilo ohms que nos generará un voltaje para dependiendo de los datos de transmisión o recepción de información polarizará directamente o inversamente el diodo y este procederá a cargar el capacitor para así lograr la comunicación con el puerto RS232 todo este circuito que vemos aquí decidí añadir unos leds indicadores que simplemente el de power irá desde el positivo de la señal y una resistencia de 470 ohms a negativo para verificar si hay algún dato transmitiendo o recibiendo en cada pin ya sea de TX conecte un led que le llamaremos perdón led de TX que da igualmente el positivo al pin de TX y bueno el negativo de led va a una resistencia de 470 ohms igualmente con el de RX ahora veremos el pinout del puerto RS232 tenemos aquí atrás de la hoja el pinout del puerto RS232 en la parte superior tendremos 5 pines y en la parte inferior 4 el pin número 1 que es este de acá es el data carrier detect este no lo utilizaremos el pin número 2 que es el receiver data este si lo utilizaremos es para recepción de información el pin número 3 es transmisión de datos que es transmit data que es para transmitir la información el pin 4 es data terminal ready este tampoco lo utilizaremos pero es utilizado en el protocolo RS232 signal ground que es simplemente la tierra de la señal este también lo utilizaremos el pin número 7 es data set ready tampoco se utilizará pin número 7 request to send tampoco clear to send tampoco y 9 es el ring indicator tampoco lo utilizaremos simplemente los datos de transmisión y recepción de información y la tierra dicho esto amigos procederemos a soldarlo en una PCB preperforada muy bien amigos tenemos aquí la placa preperforada como vemos decidí agregar unos conectores hembra serían en la parte de arriba utilizamos 4 estos de acá arriba y en la parte inferior 5 que son los conectores requeridos para el puerto RS232 aunque realmente solo vamos a utilizar 3 esto es para darle una firmeza a la hora de conectarlo a la computadora ustedes así podrán embonarlo sin siquiera soldarlo y bueno esto nos ayudaría a poder reutilizar este conector este conectaría directo a la computadora y aquí tenemos planeado sacar los pines de comunicación para el microcontrolador bueno amigos ahora procederemos a crear los 4 pines pueden usar conectores hembra o macho en este caso yo decidí utilizar este conectores o headers hembra vamos a conectar el emisor del transistor PNP que es este de acá irá directamente a positivo así como se muestra bueno amigos aquí tenemos ya soldados dos resistores de 10 kilo ohms cada pin de cada resistor o sea uno va conectado a la base del transistor PNP aquí los tenemos aquí está el paralelo de los pines va conectados a la base el otro pin de un resistor irá a positivo que es este de acá y el otro pin del resistor de 10 kilo ohms irá al pin de TX de transmisión de datos entonces sería van ambos a la base del transistor un pin de uno va al BCC o sea 5 volts y el otro irá a la transmisión o TX de datos de la señal muy bien ahora procederemos a soldar otro resistor de 10 kilo ohms al pin de BCC de 3.3 a 5 volts y el otro extremo del resistor iría al pin de RX que es el número 3 y lo ven de arriba para abajo que es este de acá asimismo soldaremos un transistor NPN su colector que vemos aquí irá a ese mismo pin número 3 muy bien amigos aquí tenemos ya soldado el diodo y parte del transistor NPN como vemos este de aquí que sería el pin número 4 es positivo es positivo y el último este de acá es el 4 aquí iría conectado el emisor del transistor NPN como vemos aquí recordemos que la configuración para los transistores 2N3904 y 2N3906 es emisor base colector si lo tienen de frente también conectamos el diodo de rápida conmutación 1N4148 el negativo del diodo va al pin número 3 que es este de acá va al pin número 3 del conector RS232 y el otro extremo va al resistor de 4.7 kilómetros que dejamos libre al principio de un pin libre va conectado a este resistor y posteriormente conectaremos el capacitor de 100 nanofaradios y las demás resistencias y los leds muy bien amigos procedimos a conectar el resistor de 4.7 kilómetros faltante que va de la base del transistor que este transistor es el el NPN y el otro extremo de la resistencia iría conectado directamente al pin número número 2 del del puerto RS232 también posicionamos el diodo de rápida conmutación como se puede ver en el diagrama el negativo va directamente al pin 3 que es este de acá y el positivo iría a la resistencia que nos quedó libre de 4.7 4.7 kilómetros y el resistor de 100 nanofaradios que va entre el positivo del diodo LED aquí tenemos un pin del del capacitor cerámico y el otro pin del capacitor va directamente a negativo aquí ya hicimos la pista para conectarlo directamente a negativo tenemos toda esta es la pista de negativo y esta es la pista de positivo aquí van a ir conectados los pines de transmisión y recepción de datos y bueno sus correspondientes diodos LED bueno amigos ya tenemos el circuito finalizado y soldado como podemos ver agregamos los LED este LED amarillo que ven aquí es el LED de power o de alimentación el ánodo de este LED positivo va conectado al positivo de la señal y en serie va a una resistencia de 470 ohms que es esta de aquí va conectada aquí y la resistencia lo conectará directamente a GND o negativo de la señal que es esta línea de acá ahora este LED verde es el LED del pin de TX del microcontrolador que es el pin número 2 vemos aquí que está el pin número 2 y va al LED del LED sale una resistencia que es de 470 ohms y lo conecta a GND o negativo y por último el LED de RX que es este LED rojo el ánodo del LED va conectado al pin 3 y una resistencia que lo conecta que está acá atrás que es de 470 ohms que lo conecta al negativo ya por último solamente falta agregarle el puerto RS232 decidí armarlo así para que en caso de que ustedes deseen reutilizar este conector lo pueden desmontar muy fácilmente y bueno lo conectarían directamente a la computadora para que de aquí puedan sacar los pines de transmisión recepción y tierra de la señal de esta forma este LED nos indicará el encendido este LED la transmisión de datos y este LED rojo la recepción y podemos tener también un indicador visual de que es lo que está pasando con la programación del microcontrolador ahora vamos a verificar su funcionamiento y bueno amigos aquí ya tenemos conectada nuestra tarjeta a una laptop como podemos visualizar decidí utilizar un conversor de USB a RS232 debido a que las laptops actualmente ya no tienen este puerto físicamente las laptops más modernas pero por medio de este conector simularemos la conexión de RS232 la tarjeta lo convertirá al lenguaje TTL nuevamente y bueno podemos hacer la prueba vemos aquí un pequeño cable USB que alimentará la tarjeta a 5 volts fijos simplemente hay que conectarlo con su respectiva polaridad si ven este cable blanco es un loop que decidí yo hacer y se encuentra entre los pines de TX y RX esto es para cuando enviemos una información tengamos esa misma información de retorno es una pequeña prueba que será la placa para corroborar que esté funcionando utilizaremos principalmente dos programas en la descripción del video les dejo los links para que ustedes puedan descargarlos uno de ellos se llama virtual serial port driver que nos ayudará a crear puertos virtuales y a verificar los puertos com que tengamos físicos en este caso tenemos el puerto com 3 físico y los demás son puertos virtuales que sería de com 1, con 2, con 4 y con 5 por ejemplo es solamente para crear puertos y visualizarlos y la otra herramienta se llama Hercules esta herramienta nos ayudará a enviar datos por medio de la comunicación serial RS232 y como tenemos el loop conectado enviará los datos de retorno es decir solamente enviará los datos a dar una pequeña vuelta para corroborar que esté funcionando la comunicación el puerto el puerto que tenemos que seleccionar es el puerto físico en mi caso es el comp 3 como podemos ver ahí el baud rate que se selecciona también es a 9600 baudios este se está por defecto el tamaño de datos será 8 igual no hay paridad y bueno abrimos el puerto con el botón open en la parte superior nos debe decir serial port com el que ustedes tengan open que significa abierto y en la parte inferior está para que nosotros podamos escribir los datos y enviarlos ya sea en hexadecimal binario octal o simplemente textualmente nosotros enviamos por ejemplo un 1 y tenemos que tener de retorno un 1 de esta forma podemos corroborar que la placa está funcionando y bueno amigos espero les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal darle like y en la caja de comentarios si ustedes tienen algún proyecto en mente que no lo hayan visto en otro canal podemos discutirlo para poder realizarlo que tengan un excelente día tarde noche donde quiera que se encuentren nos vemos la próxima amigos chao